Hay que ayudar al científico, hay que ayudar al científico, uy uy uy, chequense esto, no, bueno, esos puños tóxicos son increíblemente poderosos, ok, tenemos por ahí abajo, vamos a ver si lo agarramos bien, uy uy uy, a ver si nos choca con el árbol, uy buenísima, buenísima, no bueno eh, le dimos en el blanco Hey que tal amigos de youtube, yo soy Danitros y bienvenidos a un nuevo video de Plan for Zombies Garden Warfare 2, lamentablemente chicos, hacía unos instantes intenté alcanzar al señor de los tamales y no lo logré Pero bueno, en otras noticias, anteriormente salió un evento bastante pedorrinque digamos, porque nada más teníamos que revivir a los jugadores y bueno, nos daban lo que son los cofres y luego las obras de pegatinas, algo bueno salió de ahí chicos, nos salió un personaje legendario que es un super cerebro, lo estarán viendo en pantalla Es un super cerebro, es como tóxico, que al momento de que tú das los puñetazos también los llenas como de, bueno ya lo han visto aquí en los videos, la verdad es que está bastante coquetón, está bastante chido y pues que suerte que nos salió eso eh En este video vamos a tratar de que nos salga tan siquiera, no sé, una pieza del cactus del futuro que es el que estamos buscando o de igual forma nos podría salir el cactus completo eh, o sea todas las piezas También tenemos que recordar que ahorita le voy a poner esta, ok, ahí tenemos las estrellas arcoiris en la parte de arriba, tenemos también 87, bueno las amarillas y el dinero bla 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 Tenemos 47 estrellas arcoiris, nada más nos faltarían 3 estrellas arcoiris para poder abrir otro de los cofres de 50 estrellas arcoiris y poder conseguir la última llave del genomoverso que nos hace falta que es la azul me parece Y así poder ya empezar con todo lo del genomoverso que la verdad está bastante chido, bastante coquetón y la verdad ya quiero meterme ahí En otras noticias muchas personas me estaban preguntando también que cómo pueden jugar conmigo, la verdad es que llego bastante tarde a la casa, después del trabajo llego como a las 11 y después ya empiezo a jugar, o sea que serían como de las 11 a la 1 Si están dispuestos a jugar conmigo a esa hora, por lo general estoy jugando entre Gears, Fortnite y de igual forma Plants vs. Miss Garden Warfare 2 Para poder subir de nivel a las demás plantas, conseguir dinerito, las pegatinas, todo ese tipo de cositas, pues estoy súper dispuesto yo a esas horas a jugar No sé si ustedes también, pero bueno quería aclarar esa duda, también muchas personas me estaban preguntando que qué onda con la sección de los saludos aquí, lo del taco estelar y todo ese tipo de cositas No sabía cómo meter la sección de los saludos aquí, pero bueno de una u otra forma le vamos a dar también su espacio Y el taco estelar ya saben cómo funciona, a lo cual podemos irnos directamente a esa sección, así que por favor denle un aplauso a la sección del taco estelar Muchas felicidades al ganador del taco estelar, si quieres estar en esta sección debes de poner el hashtag que estará apareciendo ahorita mismo en pantalla Si eres el primero en ponerlo en los comentarios estarás apareciendo en la siguiente sección del taco estelar Ahora sí chicos, ¿por qué no pasamos mejor a la sección de los saludos? Perfecto chicos, muchas felicidades a todas las personas que aparecieron en la sección de los saludos Si quieres tu saludito no olvides dejarlo en la caja de comentarios, aparecerás en la siguiente sección de los saludos Ahora sí, vamos a continuar con esto, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues como ya lo vieron en el título vamos a jugar Supervivientes del Suelo, me parece que así se llama el evento De hecho vamos a ver el correíto, no sé si le cambiaron algo o sigue siendo como lo mismo Algo les iba a comentar sobre esto chicos, ahorita pasamos a lo del calendario, ¿vale? Llega Supervivientes del Suelo, ah bueno, esto ya lo, creo que es lo mismito que habíamos jugado anteriormente Es el nuevo modo de juego que implementaron aquí con la nueva actualización, creo que desde febrero Y la verdad está bastante, está bastante padre, de hecho perdimos las dos partidas que jugamos Porque pues no teníamos como un equipo muy bueno que digamos, todos estaban como medio tonteando Pero bueno, ahí les dejo por si quieren leer eso, le ponen pausa al video o algo Pero bueno, en el anterior video ya lo habíamos leído, por si no lo has visto estará apareciendo ahorita en pantalla Ahorita lo importante es que tenemos que juntar como las tres estrellas arcoiris para poder abrir el último cofre Y obviamente que nos den las pegatinas y así obtener la, bueno si es que la llegamos a obtener, la llave azul Algo muy curioso me pasó chicos, empecé a jugar este evento Y es que es un juego, es un juego bastante rápido Abrí, bueno, estaban viendo en pantalla que abrí uno de los cofres de 10 estrellas arcoiris Y pues este, no me salió algo muy chido que digamos Luego dije, bueno, está bien, tenemos tiempo, vamos a abrir el de 30 estrellas arcoiris Y la verdad es que también, no se los recomiendo para nada, sale pura pedorres Y por eso dejamos hasta el último el de 50 estrellas arcoiris para abrirlo en este video Y de igual forma abrir los demás sobres de pegatinas, vale Ahora, este es el modo de juego Algo muy importante debo decirles de aquí Dice, eventos maravillosos en marzo Ahí vienen todos los eventos que nos van a dar en marzo De hecho ya se va a acabar el mes de marzo Dice, del 19 al 25 de marzo agarra a tu equipo y salta a supervivientes del suelo Que es lo que vamos a hacer el día de hoy Y después dice, del 26 al 1 de abril mezcla tus movimientos en un combate mecanizado de proporciones épicas En gatos contra dinosaurios Este modo de juego de gatos contra dinosaurios Quiero decirles que hay bastantes logros que se tienen que desbloquear con este modo de juego Así que yo les diría que aprovecharan del 26 al 1 de abril para que no se les vaya a pasar Y obtener todos los logros que nos da pues con este, este modo de juego, vale Ahora si chicos, ya sin más que decir, porque no nos vamos al ministerio del misterio Perfecto chicos, ya estamos por acá Ahora si, les comentaba que miren, nada más hay pobrecito chequeto solito el de 50 estrellas arcoiris Nada más nos faltan 3 estrellas arcoiris para poder completarlo Ahora, déjenme ver, ¿cuántas monedas tenemos? 73 mil Bueno, lo ideal sería que en esta partida juntáramos un poquito de dinero Lo ideal sería abrir el de 75 mil como lo hacemos en cada video Y ojalá que nos salga algo de suerte y poder conseguir el cactus del futuro De una u otra forma, si nos queda un poquito más de dinero, podríamos abrir uno de 20 mil Y estaría bastante coquetón Quiero decirles que la vez pasada abrí uno de estos Y casualmente me salió como una pieza de planta Entonces fue algo muy raro, pensé que nada más salían como artículos personalizables Personalizados, no soy personalizables, vaya Y se me hizo muy raro que me apareciera la pieza de planta Entonces fue muy raro, tal vez si nos queda dinero podríamos abrir uno de estos O de igual forma irnos a la segura con este Aunque aquí nos podría salir una pieza Híjole, para personalizar alguna planta o algún zombie O de igual forma nos podría salir una pieza de planta o zombie, híjole Pues podríamos... Bueno, eso lo checamos al final del video junto con este magnífico cofre de 50 estrellas alcoiris Y bueno, ya sin más que decir chicos, ahora sí aventurémonos en Supervivientes del Suelo Excelente chicos, ya estamos aquí en el menú para escoger a nuestro personaje Y es una partida pues empezada, vaya Ya nos van ganando por una No sé si volver a empezar una nueva o mejor esta Digo, es que el modo de juego es bastante rápido Vamos a escoger yo creo que a lanzaguisantes Híjole, al comando A ver si no nos va tan mal que digamos Últimamente lo he estado ocupando mucho para subirlo de nivel Y me he acostumbrado un poquitín Aunque no hay nada como los de plasma, eh Aunque siempre también que empiezo a jugar este tipo de modos de juego Y les presumo que Ay sí, yo soy el mejor con el lanzaguisantes de plasma Y con todos los de plasma O sea, y la verdad es que la termino cajeteando bien gacho, eh Así que bueno, vamos a seguir a Pumelo Vamos a ver si podemos ahí hacer un equipazo No sé realmente qué personajes tengan los zombies No sé si tengan... Les juro que si tienen a super cerebros Ve, 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 chequenme Si tienen a super cerebros tóxicos y todo ese tipo de cosita La neta es que me voy a... No, bueno, no, bueno, no, bueno, no, bueno, no, bueno No, manches, no manches ¿En qué momento? Bueno, eh Vamos a ver cómo juegan nuestros demás jugadores Bueno, nuestros demás compañeros A ver si sí la arman o no Ok, aquí tenemos a un cactus como eléctrico Creo que... ¿Quién más queda? Bueno, vamos a ver qué tal Hijo, lo mataron, no importa Tenemos también aquí un girasol Tenemos también a otro cactus que está medio... Es como un cactus mágico, eh No, bueno, no sé qué están haciendo No sé qué se está haciendo exactamente ahí Pero no sé si quieran lanzarse de kamikazes Todo apunta, chicos, a que vamos a perder esta partida No, 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 mejor ¿Por qué no empezamos una partida nueva? Excelente, chicos Ahora, si estamos en una partida nueva Así no me siento tan presionado que digamos He estado ocupando al guardabosques Por bastante tiempo Porque es que no solamente tiene como la función de disparar Sino también es como veneno, ¿saben? Entonces al momento de que dispara Se le queda impregnado un poquito de tóxico De algo como de ácido, ¿saben? Y de una u otra forma ya lo tengo mejorado Bien, bien como para poder bajar vida Un poquito más que las plantas, ¿saben? Entonces, en esta ocasión Vamos a ver si nuestro equipo A ver, déjenme ver Bueno, está bien acomodado el equipo ese Fueron bastantes personas ahorita que cambié de partida De una u otra forma Ahorita que perdimos la partida anterior Nos dieron las últimas tres estrellas arcoiris Que nos hacían falta Así que, pues, no importa si ganamos o perdemos esta partida Nada más como para jugarla por jugar No para conseguir nada Pero bueno, vamos a ver si nos podemos aplicar aquí Chido Chéquense esta maniobra, ¿eh? Ahí les va el super megacohete ¡Uy, papu! Esta tiene que caer Tiene que clavar No, bueno, eh Nada más hizo daño de área Pero no, no, no terminamos de vencer bien bien Al parecer las plantas andan medio pedoringas por ahí, ¿eh? Híjole, hubiera escogido a las plantas otra vez Y ahora hubiera escogido a una mazorca que tengo Que es como de fuego Está bastante chida, ¿eh? La verdad ¡Oh! A ver si en otra partida se las puedo mostrar ¡Oh, oh, oh! Dem, 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 dem Voy a... ¿Podemos flanquear? Oh, no, es que ya se acerca el campo ese de electricidad Ok ¿Podemos ayudar a nuestra amiga? Ah, es que ya vienen todos para allá No sé si las plantas se estén rodeando Quedan dos ¡Uy! Queda una última planta Y ha de estar del otro lado, ¿eh? La podemos ir a buscar Oh, de igual forma ¡Oh, shit, shit, shit! ¡Acá está, chicos! ¡Acá está, chicos! ¡Uh, uh, uh, uh! A ver, a ver si creo que ya la... Ya la cacharon por ahí ¡Uh, uh, dem, 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 dem! Esa es mi maniobra secreta ¡Maniobra secreta! ¡Maniobra secreta! ¡Maniobra secreta! ¡Oh! ¡No manches! ¡No, no, 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 no! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Babu! 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 ¡No, no, no! ¡No manches! Sí me terminó matando Vamos a ver con cuánto lo dejamos, ¿eh? Lo dejamos con 22% O sea, nada más dos disparos más míos Y ya lo hubiéramos acabado No, bueno, ¿eh? Y seguramente ahí ¡Oh, shit, shit, shit! ¡Peligro, eh! ¡Oh! Esa planta juega bastante bien ¡Oh! ¡Uy! Ese frijol si hubiera explotado antes Los hubiera echado añicos a todos, ¿eh? Mmm Fíjense, este es el super cerebros Que les dije ¡Oh! También conseguimos a este desayuno con super cerebros Es súper raro La verdad es que no lo he ocupado Y de igual forma está super cerebros tóxico Que es el personaje legendario que les comentaba Aunque a distancia Híjole, no creo que nos convenga mucho que digamos Vamos a ocupar una vez más al guardabosques Y si vemos que no nos funciona mucho que digamos Tan siquiera podemos A ver si podemos matar a dos plantitas, ¿no? Porque si hemos mucho daño Pero no matamos a nadie como tal Entonces vamos a ver si podemos Hacer un poquito más de provecho con este Y si no, nos vamos a cambiar al super cerebros tóxico Nada más para que lo chequen Está bastante loco Después de matar a muchos O después de pegar mucho con ese personaje Se crea como Híjole Como una súper ráfaga de poder Es que necesito enseñárselos La verdad es que está súper mega chido ¡Oh! ¡Dem, dem, dem! Nos está disparando del aire ¡Oh! ¡Dem, dem! ¡No! ¡Bueno! Nos dispararon de la parte de arriba Esa cebollita ¿Cómo se llama? El ajo No bueno, ¿eh? ¡Qué mal plano fue eso, eh! Estamos jugando Bueno Para la siguiente vamos a escoger a super cerebros Ahí podemos acercarnos un poquito más rápido que digamos A ver si no nos matan muy rápido Porque es ataque a corta distancia Bueno Este bata está jugando bastante bien Vamos a ver quién más está por acá Hay dos como científicos que se están curando mutuamente Vean eso No, bueno Es que el científico aquí es lo ideal, ¿eh? O sea, mientras puedas curar Y curarte a ti mismo Está súper ideal Chequense esto, chequense esto Este cuento se la sabe, ¿eh? Este personaje de como de científico De tipo astronauta Está bastante padre Él lanza como rocas que dañan bastante Por ahí tenemos también el lanzaguisantes Que está con todo, ¿eh? El que nos mató hace rato Está del lado derecho de ese vato Muy bien Vamos a ver qué más tenemos aquí Tenemos al espacial ¡Oh, damn! Nada más quedan ellos dos Son dos contra dos plantas, ¿eh? No bueno Y uno de ellos es el lanzaguisantes El poderoso, ¿eh? La otra es una mazorca Que no ubico muy bien que digamos Pero vamos a ver qué tal la hacen, ¿eh? Lo padre de esto Es que tienen en un dado caso como Esta Híjole No, no, no Bueno, no, bueno Esa parte de curación, ¿eh? Bueno, ya mataron a uno Nada más quedan lanzaguisantes No bueno ¡Oh, damn, damn, damn! No bueno Ese está súper reñido Súper reñido, súper reñido No, le va a ganar el lanzaguisantes Le va a ganar el lanzaguisantes No manches Ahí tiene lista su metralleta Si lo flanquea bien Ya la armó ¡No, bato! ¡Hijo! Esa, esa... No, no, no ¡No, manches! Ese cuate juega muy bien, ¿eh? No Ok Podríamos llegar a ocupar otra vez a este Y tener un poquito más de cuidado La verdad O podríamos ya cambiarnos A super cerebros tóxicos Bueno En la última partida vamos a escoger al super cerebros tóxico Mientras tanto nos las vamos a llevar leve con este Porque la verdad es que ¡Ay! Sería la primera partida que gano grabando con ustedes, ¿eh? Porque pasa que no sé qué La mala suerte de grabar Que siempre pierdo las partidas, ¿eh? Es algo muy, muy extraño Vamos No nos vamos a alejar tanto de los científicos Porque nos pueden ayudar a curarnos Y de igual forma nos los vamos a llevar a distancia En un dado caso podríamos flanquear de la parte de arriba Miren, miren, miren Bueno, los dos científicos y el zombidito se viene con nosotros La única que se fue por abajo es la cabra Vamos a ver si nos sirve de algo estar con los científicos De una u otra forma nos están curando constantemente ¡Oh, shit, 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 shit! Ok, tenemos aquí a la planta carnívora A ver si no nos come ¡Oh, no! Mató a uno de nuestros científicos No manches Pero pues se arriesgó a que también nosotros lo matáramos, ¿no? Ok, bueno 1-1 Vamos 5 contra 5 plantas, ¿eh? Si ganamos esta estaríamos a la mitad de la... ¡Oh, de... ¡Uy, uy, uy! Papu, papu, papu De la partida, ¿eh? No, bueno Estamos bajando bastante bien de vida ahí ¡No, no, 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 no! Se fue nuestro siguiente científico Lo bueno es que la cabra es un personaje medio... Medio raro por ahí Que también llega a curar bastante bien, ¿eh? ¡No manches! Ok Necesito plantear bien bien Es que ese ajo Ya lo matamos Ese ajo es megapotente, ¿eh? Ok, tenemos a 3 Junto con ellos el zombidito Vamos a ver si podemos hacer magia por ahí ¡Oh, shit! No, 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 no Lo planteamos mal No hicimos ni daño de Aria ni nada Pero podemos... ¡Uy! De este lado, de este lado, de este lado La tenemos ganada, la tenemos ganada No manches Quedan... Quedan nada más 3 plantas ¡Uy, uy, uy, uy! Perfectísimo Perfectísimo Ahí la armamos bastante bien ¡Uy, uy, uy! Queda de este lado ¡Uy, uy, uy! La mazorca de fuego Es buenísima esa, ¿eh? No manches Pero si la matamos Ya la hicimos ¡Uy! Dem, 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 dem ¿Cómo no tenemos un pirata para que ataque con un periquito desde arriba, no creen? ¡Oh, shit! ¿Qué? ¿La última planta en pie? Y quedamos 2 zombies Ok Ok Esto está bastante chido Está bastante reñido Ahí tenemos un zombidito Pero que ya... ¡Uy, uy, dem, 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 dem Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos ¿Y bien planteado? No, no, no Ok Esto depende de mí, chicos Depende de mí nada más ¡Uy! Se los dije Un baile de la gloria No bueno, ¿eh? Híjole Ok Vamos a animarnos con super cerebros tóxico Pero si nos matan Híjole Es que me la estoy... Me la estoy jugando bastante Ok Lo vamos a escoger Lo vamos a escoger Ya, 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 ya si pierdo Pues vale gorro Tenemos lo que le da sobre carga tóxica Que es lo que le comentaba Que es cuando tú matas o golpeas mucho tiempo Se hace como un super turbo, vaya Entonces empiezas a pegar super mega rapidísimo Ok Lo único bueno de aquí del super cerebros Bueno, hay varias cositas buenas que digamos, ¿eh? O sea, aparte de que salta muy, 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 muy alto Tiene como un jamejamejaga Que es la bola de fuego que están viendo en la parte inferior derecha Tenemos el tornado que no sirve de nada, la verdad Yo lo he ocupado varias veces Y tenemos la super patada Eso para a distancia, para poder escapar La verdad es que está bastante bien A ver si no nos topamos con una planta carnívora Porque se los juro que... Ok, ahí hay un pomelo Ahí hay un pomelo Lo tenemos bien, bien, bien cachado aquí Y... Oh, escapó Escapó, ¿dónde se fue? No bueno, ¿eh? Yo no vi en qué momento se movió Ok, vamos a tratar de ayudar ahí Uy, tenemos ahí un... Uy, 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 uy Papu, uy, nada más bajamos poquito Vamos a ver si lo podemos agarrar por aquí Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Dónde está? Wow, ¿eh? Qué velocidad, ¿eh? No sé en qué momento se mueven tan rápido Pero bueno, ya solo son cuatro plantas Uy, hay que ayudar al científico Hay que ayudar al científico Uy, 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 uy Chéquense esto No bueno, esos puños tóxicos son increíblemente poderosos Ok, tenemos por ahí abajo Oh, vamos a ver si lo agarramos bien Uy, uy, uy A ver si nos choca con el árbol Uy, buenísima, buenísima No bueno, ¿eh? Le dimos en el blanco Ok, nada más queda una planta Y somos cuatro zombies Bueno, creo que esta partida Más o menos se podría decir que ya la tenemos ganada Oh, dem, 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 dem Uy, papu Ay, no, no llegué No llegué Ok, que la maten ellos entonces Porque no quiero tener oportunidad contra esta ahorita Sí, ya, ya decía, ¿eh? No manches Y así Seis estrellas arcoiris Wow Déjenme decirles que en todos los eventos que jugué anteriormente a este como para practicar No había obtenido seis estrellas arcoiris Eso está de lujo, ¿eh? O sea, siempre me daban entre tres, cuatro, a cinco No pensé que pudieran dar seis estrellas arcoiris Pero está increíble Nos dieron ocho mil de monedas Y creo que es momento de pasar a la hora de la verdad El momento más emocionante de todo el video Que es la apertura del cofre Porque si no nos sale, se los juro, la llave azul del genomoverso Pues aparte de que no podemos pasar ahora sí a la parte del genomoverso De todas las misiones de ahí Pues estaría bastante decepcionante Fíjense que aparte de que me dieron las seis estrellas arcoiris Se me cerró en cincuenta, ¿eh? O sea, no puedes obtener más que cincuenta Así que, híjole, chicos Vámonos al menú principal Vamos a ver qué nos depara aquí Esto se va a poner bastante emocionante El momento de la tensión llegó, chicos Ahora sí Ay, no lo puedo creer Donde no me salga Ok, podremos hacer algo Antes de abrir Bueno, obviamente lo tenemos que abrir Para que nos dé el sobre de pegatiras Y ahora sí nos podemos ir A la parte Oh, no me acordaba que nos daban tanto dinero, ¿eh? Creo que sí nos va a alcanzar, chicos Como para comprar dos sobrecitos Vamos a ver Tenemos noventa y un mil Bueno Ok, antes de abrir el sobre del genomoverso Yo creo que nos pasamos A otra de las partes más importantes Que sería abrir uno de los de setenta y cinco mil A ver si nos sale el cactus del futuro Que si no me sale Bueno No importa Siempre y cuando me salga la llave azul del genomoverso Esto va a estar bastante interesante Porque si no me sale Me voy a suicidar en este momento Así que ¿Qué primero abrimos? A ver Ay, el de setenta y cinco mil O el de Ok Vamos a abrir el del de setenta y cinco mil A ver qué nos sale Así que Por favor Producción Música No Bueno, ok Fíjense que anteriormente estaba subiendo un video Y estaba platicando con un suscriptor Acerca de este personaje Es un personaje bastante padre Es un personaje súper raro Y está muy chido Porque como lo habíamos visto ahorita en Super Cerebros Aparte de que los puños de Super Cerebros Pegan como tal También bajan vida Porque se queda como impregnado el tóxico Saben, el ácido Y este personaje lo estuve ocupando un tiempo Cuando lo estaban dando como tipo Gratis de prueba Para que lo Bueno, vaya Para que lo pudieras probar Y a ver si lo comprabas o no Pero lo malo es que lo dan como en ciento cincuenta mil monedas Y dices Híjole Para un personaje ciento cincuenta mil monedas La verdad es que está gacho Pero Es demasiado dinero Yo no compraba Bueno, yo no gastaba tantas monedas en eso Vaya No me quedó muchas monedas Que digamos Para poder abrir un sobre de De veinte mil Así que lo vamos a tener que omitir Hubiera jugado un poquito mejor Hubiéramos matado a más Y nos hubieran podido dar más Más monedas, ¿verdad? Pero bueno De una u otra forma Tenemos al lanzaguisante tóxico Es una Es una planta bastante poderosa Bastante chida Que últimamente se ha estado ocupando muchísimo En los multijugadores Pero bueno, chicos Ahora sí Pasemos al momento de la verdad Ay Ahora sí Estoy bastante nervioso Pero Producción Música épica No Ok Perfectísimo Tenemos aquí algo bien pedorrín Que es como una lata de atún Ok De carne Ok Eso no nos interesa Ok Tenemos un tipo Baile Un gesto Esto me gusta bastante Porque todas las plantas Vienen con gestos predeterminados Y están pues como muy Algunos están chidos Algunos también están bien pedorringos Pero me gusta que me salgan Ese tipo de cositas Porque pues Cuando matas a alguien Pues puedes Es como el baile de Tipo Fortnite O cuando te hincas en Halo En Call of Duty Es como la burla Vaya Entonces Tenemos la llave azul De la memoria La última llave que nos faltaba Del genomoverso Ahora sí podemos entrar al genomoverso Chicos Y obviamente lo vamos a subir La llave roja a un video La llave azul a otro video La llave amarilla a otro video Y la llave verde a otro video ¿Vale? O sea no va a ser todo en un video Lo vamos a repartir en cuatro videos diferentes Para ver que tal nos va Y de igual forma a ver si no la cajeteamos ¿No? No sé si entrenar desde antes No, no, no Yo creo que sería como la emoción De estar con ustedes grabando esto Y ver que nos depara en ese tipo de mundo Vaya Entonces Ahora sí chicos Ya sin más que decir Espero que les haya gustado bastante el video Es un evento que ya habíamos jugado anteriormente Pero bueno De una u otra forma Nos fue mejor que antes Porque la primera partida Digo la perdimos Pero pues ya estaba pesada Entonces La segunda sí jugamos un poquito mejor Y pues ganamos efectivamente Ahora sí chicos No se les olvide participar En la sección del Del taco estelar La verdad es que voy a estar nombrando A varias personitas Voy a estar implementando Un poquito más de dinámicas Para que podamos empezar a regalar No sé A lo mejor un poquito de gold A lo mejor un poquito de game pass O vemos que podemos regalar ¿Saben? Entonces bueno Ya sin más que decir Ahora sí chicos Espero que les haya gustado bastante el video Yo soy Daniel Petrucci Y nos vemos en el siguiente video De Flash vs Zombies Garden Warfare 2 Bye bye